A, am es una, uno, un, la es la, el, los, las, ok? Entonces, poniendo todo junto, ya estamos armando oraciones. I, repeat after me, repítan después de mí. I, am, a, or a, teacher. I am a teacher. You are a boy. She is an adult. He is an elephant's trainer. It is a chair. It is an object. Están repitiendo, it is a chair. It is an object. You all are the students. You all are the students. We are the class. We are an American team. We are an American team. They are the employees. They are an army. Quiero que lo repitan. Quiero que se memoricen muy bien, pero que sí de veras que se memoricen. Los subject pronouns, el verb to be, los articles. Quiero que se memoricen cómo se deletrean. ¿Qué es? Quiero que se memoricen las reglas. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando vamos a hablar de algo en específico y cuando es algo único. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es da? Es la, el, los, las. ¿Ok? Quiero que lo tengan en sus tarjetas de índice. Quiero que tengan en un lado la tarjeta en español y en el otro lado en inglés. ¿Ok? Y quiero que practiquen muy bien el lado de inglés. Quiero que se cubran el lado de inglés y decir, yo voy a decir yo en inglés. ¿Ok? Yo. I. 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 She. Ella. She. S-H-E. She. I. 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 hay de otra. No hay de otra. Esa es la única manera. No quiero que vean la tarea de escritura. Quiero que se memoricen bien. La tarea de escritura, la tarea de escritura no cuenta mucho. Lo que sí da mucho peso es memorizárselos, es practicando. Eso es el estudiar, el practicándolo. Ya sé que algunos de ustedes no han estado en la escuela por muchos años. Está bien, pero sí requieren la disciplina de la rutina y el practicarlo. No es entregar la tarea de escritura ya. No, ahí no se acaba. Ahí solamente empieza. Es repasar y repasar y repasar y repasar y repasar y repasar y repasar una y otra vez. Ok. Los veo en la clase y estudien. Adiós. Bye.